La niña que camina confiada junto a una mujer en estas imágenes es Tori Stafford, y esta fue la última vez que se le vio con vida. El rastro de Tori, de apenas ocho años, se perdió tras salir del colegio una tarde cualquiera. Su desaparición estremeció a la sociedad canadiense, pues quedó en evidencia la vulnerabilidad de la pequeña, a quien su hermano cuidaba más que su propia madre. Una mujer con dependencia de sustancias que, sin saberlo, la puso en la mira de gente muy perversa. Te invitamos a que nos acompañes a conocer los detalles de este impactante caso, que comenzó porque la inocente y amorosa Tori quería tener un perrito. El caso de Tori Stafford Las huellas, los rastros, los indicios y las evidencias ayudan a los investigadores a resolver los crímenes. El pasado de la víctima y del victimario nos ayudan a comprender su comportamiento. Todo esto forma parte del expediente criminal. Y aquí te lo presento. Soy Ángel y te doy la bienvenida a este canal. Antes de empezar con el video, recuerda suscribirte y activar la campanita para que recibas una notificación cada vez que suba algo nuevo. Tampoco se te olvide al terminar dejarnos tu me gusta. Sin nada más que agregar, acompáñame a conocer todos los detalles de este expediente criminal. Victoria Elizabeth Mary Stafford, mejor conocida como Tori Stafford, nació el 15 de julio del año 2000 en el pueblo de Woodstock, en Ontario, Canadá. Fue la segunda hija de la pareja conformada por Rodney Stafford y Tara McDonnell, quienes previamente habían dado la bienvenida a un niño al cual llamaron Darren Stafford. La familia de Tori enfrentó desafíos significativos debido a que la relación entre sus padres fue muy complicada. Y en vista de esto, se separaron en el año 2002, ya que según trascendió, ambos tenían problemas de consumo de sustancias. Pero Rodney logró incorporarse a un programa de desintoxicación, mientras que Tara no lo hizo. A pesar de su dependencia de los estupefacientes, Tori y Darren vivían con su madre luego del divorcio. A pesar de estas condiciones de vida, que no eran las mejores, la hermosa niña de cabello castaño, sonrisa encantadora y ojos brillantes, era alegre, extrovertida, cariñosa y disfrutaba de las actividades típicas de su edad, como jugar con amigos y asistir a la escuela. También le gustaba ir al cine y a espectáculos relacionados con el ballet, la danza y la actuación. Tenía un gran amor por los animales, especialmente los perros, y con frecuencia le pedía a Tara que le consiguiera un cachorrito. La madre quería darle una sorpresa, y aunque no tenía dinero para comprar una mascota, había estado indagando con algunas personas para que le ayudaran a conseguir un perro que resultara ideal para un hogar con dos niños. Sin embargo, no había logrado avanzar mucho con esas gestiones. Cumplidos los ocho años, Tori cursaba sus estudios en un colegio público de la ciudad. El 8 de abril del año 2009 comenzó siendo un día como cualquier otro para la pequeña. Aproximadamente a las 7.45 de la mañana, se fue a la escuela con su hermano, y quedaron en verse a la hora de la salida para volver a casa juntos como lo hacían habitualmente. Tori y Darin estaban muy unidos, y solían ser bastante protectores el uno con el otro, debido a las difíciles circunstancias en las cuales les había tocado vivir. Y por esos contrastes que ocurren entre los hermanos, las personalidades eran opuestas. Mientras él se mostraba más reservado y tímido, ella era quien lo impulsaba a jugar y a hacer cosas de niño, sin dejarse ganar por la tristeza que su situación les causaba. Así, ese 8 de abril, como todos los días, los niños debían volver juntos a su hogar. Llegadas las 3.30 de la tarde, Darin esperaba a Tori fuera del recinto educativo, pero sus compañeros de clases le pidieron que los acompañara un momento, y el chico accedió, ya que era cuestión de minutos. Cuando volvió al lugar donde siempre se encontraba con Tori, ella no estaba. La estuvo esperando un rato, y al ver que no aparecía, pensó que quizás se había ido a casa sola, ya que vivían muy cerca de allí. Cuando el niño llegó a la vivienda y se dio cuenta de que Tori no estaba allí, le expresó su preocupación a Tara, quien trató de tranquilizarlo, diciéndole que probablemente su hermana estaba con algunos amigos. Pero esto no convenció al chico, quien tomó rápidamente su bicicleta, y de inmediato comenzó a buscarla en las casas de sus vecinos y en los alrededores. Mientras tanto, Tara llamó por teléfono a su madre y le preguntó si Tori estaba con ella, pero tampoco se encontraba allí. Luego de recibir esa llamada, la abuela de la niña se preocupó mucho, tal como lo hizo Darin. Pero Tara, en lugar de comunicarse con las autoridades de inmediato, tras desconocer el paradero de su hija, se quedó en casa. Fue la abuela de Tori quien a las seis de la tarde notificó la desaparición a la policía. En pocos minutos, los oficiales llegaron a la casa de Tara y comenzaron a interrogarla de forma particular, ya que les llamó poderosamente la atención que no acudió a presentar la denuncia y a pedir ayuda, cuando era su propia hija la que llevaba horas en un paradero desconocido. Algo inexplicable si se tomaba en cuenta que la escuela distaba unas pocas manzanas de su casa. Cuando los investigadores descubrieron que Tara estaba desempleada y era adicta a las drogas, anotaron su número de primero en la lista de personas sospechosas de la desaparición. De inmediato comenzó la intensa búsqueda de Tori, no sólo por parte de las autoridades, sino también por vecinos y amigos. Enseguida se involucró Rodney, apenas se enteró de la terrible noticia de la desaparición de su niña. Cuando se corrió la voz de que la pequeña no había vuelto a su hogar, la escuela cerró sus puertas durante varios días, y en ese lapso los profesores se sumaron al rastreo y a la tarea de colocar carteles con su foto y su descripción. En ese periodo decenas de personas se sumaron al seguimiento de cualquier rastro, con el firme propósito de encontrar a la niña lo antes posible. Pegaron carteles por toda la ciudad. Preguntaron a los transeuntes si la habían visto, pero a pesar del incansable esfuerzo, no había ni un solo indicio de su paradero. Nadie parecía haberla visto. De pronto, los investigadores se percataron de la presencia de dos cámaras de seguridad ubicadas en los alrededores de la escuela y decidieron revisar las grabaciones. Para su sorpresa, lograron ver claramente cómo a las 3.30 de la tarde, Tori salió del colegio y enseguida se le acercó una mujer con quien conversó sin mostrar ningún rasgo de temor. Parecía ser alguien a quien ella conocía. Poco después, caminaron juntas de la mano hacia un vehículo. Para ese momento, ya los medios de comunicación estaban al tanto de la inexplicable ausencia de la niña y se dispusieron a colaborar transmitiendo la grabación en algunos canales de televisión, con el fin de que alguien pudiera reconocer a la mujer que se llevó a la niña. Y de pronto, nuevamente Tara estuvo en la mira de las autoridades, pues a pesar de que las cámaras no captaron el rostro de la mujer, sus características físicas eran muy similares a las de la madre de Tori. Aunado a esto, Rodney no solo participó activamente en la búsqueda, sino que también se convirtió en una figura pública activa, luego de ofrecer varias entrevistas a los medios acompañado por Tara. A pesar de que, según algunas fuentes, la relación entre ellos como padres no era la mejor. Pero existía una notable diferencia en la actitud de ambos. Mientras Rodney mostraba su dolor y su angustia, la mujer estaba impasible y sin reflejar ninguna emoción por lo ocurrido. En consecuencia, se generó un revuelo increíble, ya que la opinión pública comenzó a hacer fuertes críticas en contra de Tara. Ante esos señalamientos, ella accedió a conceder una entrevista en la cual afirmó que esas reacciones le causaban mucha tristeza y frustración, ya que las personas estaban enfocadas en crear una historia basada en especulaciones, en lugar de centrarse en lo que verdaderamente importaba en ese momento, la desaparición de su hija. A pesar de que ambos padres tenían diferencias e incluso habían discutido públicamente durante unas declaraciones a los medios, Rodney apoyó las palabras de Tara enfatizando que su único deseo era recuperar a Tori. Por su parte, la prensa continuó publicando las grabaciones de las cámaras, intentando que algún televidente lograra reconocer a la sospechosa y diera parte a la policía. Algunas fuentes afirmaron que la misma Tara fue una de las que vio estas imágenes en reiteradas oportunidades, debido a que algo le parecía familiar en la mujer que se llevó a su hija. Fue así como de pronto, el 12 de abril de 2009, contactó a las autoridades y les notificó que había logrado identificar a la mujer del video. No quedó claro si fue que realmente ella la reconoció o que alguno de sus contactos en el mundo de las sustancias ilícitas le suministró la información, porque había versiones encontradas sobre este punto. Más allá del cómo, lo importante fue que se logró determinar que la persona que se llevó a Tori del colegio era Terry Lynn McClintic, una chica de 18 años que fue vecina de Tara y a quien visitó en varias ocasiones, ya que, según testimonios, le compraba oxicodona para su madre, y en un par de ocasiones llegaron a conversar acerca de la crianza de perros, pues Tara le comentó que Tori deseaba tener uno por ser su animal favorito. Sin embargo, Tara afirmó que no hubo una relación cercana entre ellas y que Terry Lynn no tuvo ningún tipo de contacto con Tori previo a lo ocurrido. Lo que sí sabía era el deseo de la niña de tener una mascota. Terry Lynn tuvo una infancia muy difícil debido al abandono de sus padres y el abuso. En consecuencia, fue criada por su madre adoptiva, llamada Carol McClintic, quien trabajaba como nudista en algunos locales nocturnos. Esta situación marcó la vida de Terry Lynn, y desde temprana edad comenzó a mostrar comportamientos agresivos, viéndose involucrada en varios episodios violentos. Uno de ellos fue un ataque perpetrado contra su madre y varios jóvenes. También llevó a cabo un robo a mano armada en el año 2007, en el que hirió a un hombre con un arma blanca por intentar resistirse. Tras este hecho, Terry Lynn fue arrestada y enviada a un centro de detención juvenil. Estando allí, escribió varias cartas en las que presuntamente expresó su oscuro deseo de causar mucho dolor y sufrimiento, sometiendo a personas al suplicio. Y aunque en ese entonces se consideró que tenía una mente muy perturbada, pronto estuvo en la calle de nuevo. Luego de estos hallazgos, la policía no tardó en detener a la joven para interrogarla y ponerla bajo arresto. Pero luego de muchos interrogatorios, Terry Lynn mantenía firme su declaración de inocencia. En vista de esto, el 13 de abril, la averiguación inicial de persona desaparecida, que fue dirigida por la policía local, pasó a ser un caso de secuestro. Y a partir de ese momento intervino la policía provincial de Ontario. Los nuevos investigadores estaban decididos a encontrar a Tori, y el silencio de Terry Lynn los llevó a cambiar la estrategia. Así que comenzaron a hacer seguimiento de todas sus llamadas y visitas, notando que había un hombre en particular con quien ella interactuaba frecuentemente. Se trataba de Michael Rafferty, de 28 años, a quien conoció en una pizzería el 4 de febrero del 2009, y según ella, era su novio. En contraste, él afirmaba que solo eran amigos, y mientras en ella era notorio el interés cada vez que la visitaba, él parecía distante y frío, aunque siempre acudía a verla. Michael nació el 28 de diciembre de 1980 en Woodstock, Ontario, y como Terry Lynn, tuvo una infancia rodeada por problemas familiares. Así que en el año 2009, ya tenía rasgos violentos e incluso comportamientos sexualmente agresivos, inclinados hacia personas que no estaban en edad de dar consentimiento para las prácticas que él deseaba. También se conoció que por lo menos 13 mujeres lo habían acusado de haber intentado tomarlas por el cuello de forma agresiva durante encuentros íntimos. Continuando con la investigación del caso, en una de las visitas hechas por este hombre a Terry Lynn, la policía decidió interrogarlo, con la excusa de preguntarle por ella, incluyendo si conocía lo que estuvo haciendo la chica el día de la desaparición de Tori. Pero lamentablemente esta estrategia no funcionó, y los funcionarios no tenían ningún argumento para detenerlo. Entonces volvieron a centrar su atención en la joven, haciéndole interrogatorios frecuentes y presionándola cada vez más. Aún así ella se mantenía hermética y los investigadores estaban llenos de frustración. Hasta que de pronto ocurrió un hecho inesperado que cambió el rumbo de la investigación, y ayudó a esclarecer lo que había ocurrido. El 25 de abril de 2009, un programa de televisión con cobertura internacional y una gran audiencia, transmitió un episodio especial dedicado a la historia de la desaparición de Tori, lo que aumentó la visibilidad del caso y movilizó la atención de la opinión pública. Lo que nadie pensaba era que ese programa tocaría las fibras de Terry Lynn, quien no pudo sostener más su inocencia. Y cinco días después, el 30 de abril de 2009, se quebró, y comenzó por confesar que Terry estaba sin vida desde el mismo día en que desapareció. Se dispuso a suministrar los espeluznantes detalles del macabro crimen. Y según la cronología que ofreció, la mañana de aquel fatídico 8 de abril, ella y Michael estuvieron consumiendo sustancias ilícitas, y en medio de esto, el hombre la incitó a retener a alguien contra su voluntad, y luego fue más específico al señalar que debía tratarse de una niña pequeña. Para lograr su cometido y conociendo la debilidad de la joven, la desafió a demostrar que no era cobarde, y luego aseguró que ella no era capaz de hacer algo así. Terry Lynn no dudó en demostrarle a Michael que estaba equivocado. Y ansiosa por obtener su aprobación, aproximadamente a las 3.15 de la tarde, se subieron a su vehículo y se fueron a la escuela cercana, donde decidieron estacionarse en la parte de atrás del lugar. De inmediato, la chica se bajó del auto y se quedó allí observando a los niños en la hora de la salida, hasta que de pronto logró reconocer a la pequeña Tori, y utilizando la información brindada por Tara en alguna de aquellas conversaciones en relación al amor de la niña por los perros y su profundo deseo de tener uno, se acercó a ella diciéndole que era amiga de su madre y que tenía un cachorro en el auto. En medio de su inocencia y ansiosa por conocer al supuesto cachorro, la niña creyó cada palabra que le dijo la mujer. Así que le dio la mano, y sin dudarlo, caminó con ella hasta el vehículo, donde Michael la tomó sorpresivamente y la subió de forma violenta. Posteriormente la pareja condujo unos 130 kilómetros al norte, mientras escuchaban la radio previendo que alguien los hubiera visto y la noticia se hiciera pública, pero esto no ocurrió. Así que confiados y antes de llegar a su destino final, realizaron un par de paradas. Una de ellas en una gasolinera y la otra en una tienda departamental, donde Terry Lyne se bajó del auto mientras Michael se quedó con Tori y compró un martillo, bolsas de basura y cinta. Luego de esto siguieron su camino hasta un campo apartado donde la chica aseguró que se bajó del vehículo. A pesar de que sabía muy bien cuáles eran las oscuras intenciones del hombre, dejando así a la pequeña completamente desamparada e indefensa. Sin embargo, y según ella, mientras le daba la espalda a lo que estaba ocurriendo, escuchó los gritos de auxilio desgarradores de Tori, hasta que, de pronto, Michael salió del auto, y en ese momento volteó la mirada, mientras la pequeña le suplicó entre llantos que le tomara de la mano y la ayudara a salir de allí. Terry Lyne justificó su terrible proceder, afirmando que desde que salieron en busca de una niña, ella sabía lo que pasaría y que no la auxilió porque no quería estar presente mientras ocurría. De inmediato, Michael volvió al auto y descargó toda su perversión y crueldad en Tori. Luego de esto, la mujer cubrió su cabeza con una bolsa y la golpeó con el martillo. De esa manera le arrebató la vida, y posteriormente entre los dos enterraron el cuerpo. De vuelta a la ciudad, el hombre le hizo muchas promesas a Terry Lyne, entre las que contaban que estarían juntos para siempre, y que la policía nunca los descubriría. Tras escuchar las terribles declaraciones de la mujer, los oficiales a cargo del caso se dirigieron de inmediato al sitio donde residía Michael, a quien pusieron bajo arresto. En el recorrido descubrieron una cámara de seguridad, y posteriormente pidieron acceso a su contenido. Ese hallazgo fue importante, porque el dispositivo había logrado captar a la pareja en el trayecto a cometer el delito. Durante los siguientes interrogatorios, los oficiales lograron obtener la ubicación del sitio donde habían ocultado el cuerpo. Los restos fueron encontrados en una zona boscosa, envueltos en bolsas de basura y atados con cintas. El 20 de julio, se dio a conocer el informe preliminar de la autopsia, en el cual quedó asentado que presentaba múltiples heridas hechas con un martillo, y al menos cuatro de esos impactos le penetraron el cráneo, lo que resultó en lesiones fatales. Además, tenía al menos 16 fracturas en las costillas y daños en el hígado. Sin embargo, debido al avanzado estado de descomposición en el cual fue encontrado el cadáver, no se logró determinar si había sido vulnerada en su intimidad. El 21 de julio de 2009, las autoridades dieron a conocer públicamente que los restos humanos encontrados habían sido identificados como los de Tori. Esta desgarradora noticia devastó tanto a la familia de la pequeña como a la ciudadanía en general. En medio de la consternación, llegó el momento de despedir a la niña que, durante sus breves ocho años de vida, había representado la alegría para muchos. El 30 de julio de 2009, se llevó a cabo el sepelio de Tori, al que asistieron familiares, amigos y miembros de la comunidad que querían rendir homenaje a la pequeña. Durante el servicio, se destacaron los recuerdos compartidos por sus seres queridos. Y también se reflejó el impacto emocional que tuvo su caso en la sociedad. Una vez que culminó la investigación policial y que todas las evidencias estuvieron en poder de la fiscalía, se pudo dar inicio a los procesos judiciales contra los dos acusados. Inicialmente se pensó que serían juzgados juntos, pero luego se realizaron los juicios por separado, debido a que Terry Lane McClintick se declaró culpable de asesinato en primer grado, y fue sometida a un juicio abreviado en el cual recibió una condena a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional durante 25 años. En cambio, Michael insistió en no admitir sus acciones y en negarse a declarar. De tal manera, el juicio en su contra se llevó a cabo tres años después de los hechos. Durante el proceso judicial, el jurado escuchó a 62 testigos y tuvo a su alcance más de 200 pruebas. El hombre, que para ese momento había cumplido 31 años, no testificó en el juicio. Admitió que jugó un papel en la desaparición de Terry, pero dijo que no era culpable de los tres cargos que le imputaron, asesinato, secuestro y agresión sexual. Sin embargo, el jurado lo declaró culpable de todos esos cargos. Tras el veredicto de culpabilidad, se realizó la audiencia de sentencia, en la cual Michael Rafferty fue condenado a cadena perpetua por quitarle la vida a Victoria Elizabeth Mary Stafford, conocida como Tori Stafford, y sólo podrá gestionar la libertad condicional, luego de cumplir 25 años tras las rejas. También recibió 10 años de prisión por secuestro y agresión sexual que causó daños corporales. Esas dos penas correrían en simultáneo con la cadena perpetua. Aún si lograra salir en libertad, nunca más en su vida podrá poseer armas, por mandato del juez. Y también se le obligó a proporcionar una muestra de ADN para ser agregado con nombre, apellido y código genético al Registro Nacional de Delincuentes Sexuales. Tras escuchar la sentencia, insistió en que no era culpable, e incluso se ofreció a reunirse con la madre de Tori, Tara McDonald, supuestamente para que ella pudiera conocer toda la historia y completar las piezas faltantes del rompecabezas. Pero la mujer se negó rotundamente a cualquier tipo de diálogo con el sujeto, y dijo que ella jamás lo perdonaría. Aunque Michael ha pasado años tratando de apelar la condena en reiteradas oportunidades, todos sus recursos legales han sido desestimados. La historia de Tori Stafford ha dejado una huella profunda y duradera en la sociedad canadiense, resaltando la importancia de la seguridad infantil, la obligación de los padres de velar por sus hijos, y la necesidad de una respuesta policial inmediata ante situaciones críticas. Y bueno querido oyente, hasta aquí el caso de hoy. Te espero en otra entrega para que juntos analicemos todos los detalles de los más terribles crímenes de la historia. Nos vemos hasta el otro expediente criminal. Adiós.